Los profesores son el licenciado Pablo Ticera, que viene de Córdoba, va a ser la licenciada magíster Paulina Yáñer y la magíster María Marta Balboa. Debido a que las problemáticas señaladas son tres, que son fundamentalmente vinculadas con financiamiento, que va a tratar Pablo Ticera, todo lo que refiere a la parte comunicacional María Marta Balboa y lo que refiere a la parte organizacional, la licenciada Yáñez. Estas jornadas están previstas en tres días, de 18 a 22 horas, con el objetivo de poner en común las problemáticas de las distintas cooperativas, que ya se han señalado, que aproximadamente van a ser 46 de las que van a participar, de tal manera de, desde la facultad y desde la universidad, poder hacer, extenderlo hacia el medio. Es decir, qué es lo que nosotros como universidad podemos proporcionar al medio. ¡Gracias!